Hola amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Marta García, les doy la bienvenida aquí a su canal y pues amigas, yo sé que me había desaparecido un poquito de este canal pero lo que pasa es que había andado un poquito ocupada con todo esto de los holidays pero pues ya regresé y ahora sí voy a subir videos más, más seguidos ahora sí me voy a poner las pilas en este canal porque la verdad que sí, no he subido video como por dos semanas yo creo pero pues como les digo amigas, año nuevo, vida nueva, proyectos nuevos así que esperen muchos videos que yo creo que las voy a aburrir y pues amigas, el día de hoy como pueden ver por el título hoy fui, bueno el día de ayer fui a la tienda de Walmart y encontré bastantes suetercitos, miren como este de aquí bien bien bonitos y súper 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 económicos la verdad y están a precios regular, no están a precios ya rebajados pero aún así de verdad que el precio vale la pena pagarlo porque la calidad es excelente y pues cabe mencionar que este video no es patrocinado no me están pagando, yo lo estoy diciendo porque a mí me gustó este, pues el material, la calidad, los precios la verdad que me encantó, me encantó muchísimo ya quisiera yo que Walmart me pagara un día a mí no amigas, nada, nada que ver yo este, es mi opinión honesta y apenas fui ayer lunes 7 ayer fue 7, ajá ayer lunes 7 de enero apenas fui a la tienda y quise grabar ese video ayer mismo lo grabé ahorita ya lo voy a editar rapidito tan presto a cabe esto, lo edito y hoy lo subo para que si les interesa alguna prenda pues todavía la puedan conseguir en su Walmart más cercana y pues amigas las voy a dejar con el video para que lo disfruten y pues nos vemos al final y amigas aquí vamos a comenzar con las primeras prendas estas de aquí cuestan $19.99 esta línea de ropa es nueva aquí en Walmart porque yo no la había visto anteriormente así es que aquí les voy a mostrar casi toda la colección de esta marca creo porque si creo que si grabé en toda la colección está muy muy buena calidad, muy suavecita la tela y pues como les digo se las recomiendo muchísimo este material yo creo que he mirado algo similar en otras tiendas pero a un precio aún más caras así es que estas de aquí están excelentes ok amigas de este lado están las de manga corta como chalequitos más o menos este de acá es el que yo me compré está súper bonito, súper suavecito les digo que les recomiendo muchísimo la verdad muchísimo que vayan a esta a Walmart porque les va a encantar muchísimo esta tela, el material, todo esos de acá estaban en $16.99 solamente y este, miren esos de acá son otros suetercitos también de cuello de tortuga que le dicen y también estaban en $16.94 habían muchísimos colores creo que ahorita en esta temporada se está utilizando muchísimo lo que es el gris el blanco, el café, el color verde militar están muy muy en tendencia porque la verdad que los he mirado en todos lados y este, el color guindo más o menos y este, miren amigas aquí están la variedad de colores que ellos tienen también encontré estos como saquitos más para como que más formales estaban en especial solamente $13 y pues me parecieron de muy buena calidad también, muy muy bonitos tienen un pequeño recogido en las mangas es manga 3 cuartos y pues la verdad que también esos me gustaron muchísimo nada más que yo no quise comprar tanta ropa porque ahorita estoy en el proceso de sacar todo lo que ya no me sirve y si es necesario me compro más pero si no ya no ya no me quiero llenar de tanta ropa la verdad y este, por eso es que no compré si no hubiera comprado de todo yo creo y pues ese día me porté muy bien casi no compré nada y pues amigas de este lado estas playeritas no, estas son como blusas mangas largas están también súper suavecitas muy muy bonitas estaban creo que $12.99 pero pues ya las tenían en especial en $7 están también muy muy buenas el año pasado cuando ya se estaba terminando el verano pusieron de este mismo material esta misma marca en especial estaban solamente $1 así es que yo aproveché y me compré como 10 blusas porque pues a mi me gustan utilizarlas abajo del uniforme y pues estas la verdad que están bien bien suavecitas me funcionan muy muy bien amigas acá de este lado también hay más suéteres $16.99 la misma línea que les había mostrado antes miren están bien bien bonitos bien gruesos y pues como les digo vale la pena pagar lo que cuestan acá de este lado hay más suéteres miren estos de acá son como que más formales tal vez no sé como les digo hay diferentes colores diferentes diseños diferentes modelos diferentes precios no todo cuesta lo mismo hay algunos de $10 hay unos de miren por ejemplo ese de acá $9.99 hay de $16.99 $11.99 $11.86 o sea que encuentras de bastantes precios muy muy bonitos miren este otro en un color como rosado más o menos como un color rosa y este ya estaba en especial estaba en $11 y este están súper gruesos amigas se abrigan muy muy bien yo creo que con un suéter de estos es suficiente no necesitas ponerte más abrigo ah bueno también dependiendo en el lugar donde vivas obviamente no necesitan más abrigo no necesitan más abrigo y de este lado amigas me encontré estos puris también de muy muy buena calidad bien suavecitos y solamente 10 dólares amigas a veces nos vamos más que por la marca que porque nada más por la marca en realidad y pues la verdad que a veces la calidad no es buena nada más pagamos demasiado dinero que porque es de esta marca o es la otra marca y así es que desaprovechamos estos amigas estos de acá solamente 10 dólares y la verdad que se me hicieron muy muy bien excelentes muy suavecitos bien abrigadores la verdad que estaban muy muy buenos de este lado también bueno mire muchísimas blusitas para ponerte abajo o para andar en la casa yo no sé solamente 494 estaban súper económicas habían en diferentes modelos en diferentes colores diferente manga manga corta manga larga aquí les voy a estar mostrando un poquito de lo que había un poquito más También habían muchísimos leggings, bastantes de este tipo de pantalón que no tienen botones, no sé, se me fue el nombre ahorita como se llaman este tipo de pantalones, pero estaban también a muy muy buen precio, 17 dólares, 20 dólares, la verdad que había demasiada, había muchísima variedad en esta ocasión aquí en esta tienda. Y pues les digo aquí les voy a estar mostrando los más precios que puedan, también había muchísima ropa en especial, miren de este lado les muestro los leggings, la verdad que los leggings de aquí no me gustaron, están súper económicos, cuestan como 3.99 creo, menos de 5 dólares, pero pues la calidad no es buena, miren 6 dólares cuestan, pero pues la verdad que no, no se los recomiendo, estos y los leggings de acá no, porque se me hacen que muy transparentes. Pero pues ya es decisión de cada quien, verdad, yo simplemente les doy mi opinión y mi punto de vista honesto. ¡Suscríbete al canal! Y amigas, ya de este lado, ya esta es otra marca, pero también se me hizo bonita, esta estaban en 16.99, estas son como las cardigans también, más o menos, están en tejidas, miren que bonitas están, están bien abrigadoras también, y el precio se va comparando muchísimo con la otra marca también. Pues así, y también miren los mismos colores que les digo que están muy muy en tendencia ahorita, creo yo, porque los he mirado como les digo en muchísimos lugares, miren el café, el blanco, el negro, el verde militar, están muy muy en tendencia creo amigas, la verdad no sé, pero los he mirado por todos lados. Acá, esta otra de acá, bueno esta es de la misma marca que les mostré anteriormente, estas cardigans también con mangas largas, estaban separadas, por eso no se las grabé junto de aquel lado. Y estaban creo que 19.99 Y aquí les muestro el nombre de la marca que les había dicho. Esa es la segunda marca, ok. Y pues amigas, de este lado les muestro ya por último estas blusitas que mire, que la verdad que me gustaron muchísimo, también la tela es súper suavecita, súper cómoda, estaban en 11.88 creo, 10.88. Miren esta blanca en manga de campana, ya ven que ahorita se está utilizando muchísimo. Bueno amigas, muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este video. No olviden suscribirte al canal si aún no lo has hecho, comparte este video si te gustó y nos vemos hasta la próxima. Bye.